bienvenidos al curso participación e inclusión en el ecosistema digital al finalizar esta unidad ustedes estarán en capacidad de describir las características de la computación en la nube pero qué es y cómo funciona la nube es un lugar en internet en el que se pueden guardar toda clase de archivos permitiendo así que los computadores y los dispositivos tengan más espacio en su memoria la nube le permite al usuario acceder a su información desde cualquier lugar en el que se encuentre sin necesitar de un equipo en particular google drive one drive icloud y dropbox son algunos ejemplos del almacenamiento en la nube les contaré algo acerca de la historia del almacenamiento en línea el auge del internet contribuyó a la compra masiva de computadores que además dejaron de encontrarse solo en oficinas y empresas y pasaron a ocupar un espacio importante en el hogar la historia del almacenamiento de información en la nube nace a mediados de los años 50 cuando john mccarty propuso el concepto de nube la idea era compartir recursos entre varios usuarios podría ser memoria o tiempo de ejecución de los computadores esto se hacía por tiempos compartidos pues existían alrededor de 250 computadores para la época sin embargo en 1960 fue posible compartir una red al mismo tiempo al descomponer la información en paquetes en los 80 cuando los computadores personales eran todo un éxito en venta se usó por primera vez el término de computación en la nube por parte de ejecutivos de la empresa compact en ese entonces las empresas se enfrentaban a nuevos retos pues debían gestionar una gran cantidad de datos y los computadores tenían memorias limitadas que ya de por sí se ocupaban en la ejecución o almacenamiento de programas esto fue significativo para el éxito de la nube pues permitió guardar mucha información sin afectar la memoria de los dispositivos existen varios tipos de almacenamiento en la nube como lo son el público el privado y el híbrido además de eso sabían que más del 90% de clientes de empresas que tienen sus datos almacenados en la nube consideran que se sienten más seguros que por cada 600 smartphones o 120 tablets se agrega un nuevo servidor a la nube o que la nube permite procesar datos astronómicos y derivar ecuaciones científicas todo este funcionamiento de la nube se da gracias a dos secciones front end y back end front end corresponde al usuario y back end a la nube y ambos se conectan a través de una red de internet ahora que saben en qué consiste la nube y cómo guardar información en ella los invito a que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación